Hola amigos bienvenido nuevamente a un vídeo de decoración navideña el día de hoy quiero compartirles ideas para la sala comedor y cocina así que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden suscribirte activar la campanita para que no te pierdas los vídeos que estoy sacando en esta navidad bendiciones a todos y vamos a comenzar para los que no saben aquí donde estamos decorando es el apartamento de mi mamá y esta mesita no la habían regalado una amiga así que la pintamos la arreglamos y ella quiso ponerla ahí aquí en esta parte le voy a poner nuevamente la alfombra ella ya la tenía anteriormente pero se la lavamos para que tuviera todo bien limpiecito para navidad ahora sí entonces le voy a poner su mesita redonda de vidrio ahí vamos a decorar aquí en la parte del sofá y conseguimos estas fundas de cojín en IKEA en color rojo estas miden 20 por 20 y cuestan tan solo 3.99 estas mismas fundas ustedes las pueden comprar para que las decoren les pongan algún diseño navideño en la parte de enfrente yo ya lo he hecho anteriormente y se ven súper lindas y no las tienes que hacer de todas maneras nosotros conseguimos dos las dejamos así esta otra la hice yo aquí en el canal que es una funda sin cremallera es muy fácil de hacer porque se monta la tela encima de la otra y listo en la parte lateral voy a ponerle esta cobijita que es de lana en color rojo ahí a un lado porque ya saben que ella es un poquito friolenta vamos a hacer ahora un arreglo navideño floral bien lindo con estas espigas a mí me gusta ponerle como cosas espigas en la parte de atrás y también hojitas voy a usar estos dos colores blanco y rojo pero en la parte de enfrente voy a usar esta noche buenas en color blanco y también le pondré algunas en color rojo y al final si le puse una magnolia también para rellenar ese arreglo lo voy a poner en esta mesita lateral con este renito que este es compañero de uno que yo puse también en la chimenea también en color rojo y dorado aquí en la parte del espejo pondré esta corona que esta la hicimos hace como unos cuatro navidades en el canal y es toda de disquitos de algodón súper fácil de hacer pero muy bonita la música bueno i'm all for christmas all the happy smiles and the wishes and i wanted all from the lights to the mistletoe para la mesa del centro de la sala habíamos conseguido este muñequito de nieve este lo conseguimos en enero y como les parece que costaba creo que era si 35 dólares en big lads pero como fue después de navidad tenía un gran descuento y tan sólo pagamos 7.99 por él a un ladito vamos a poner este pinito que es de vidrio este lo habíamos conseguido en una tienda de segunda mano por dos dólares enseguida de eso quiero poner algo rojo y pondré este regalito que es una decoración que tiene con nosotros como 30 años lo habíamos comprado en un walmart ahí enfrente pondré este platito como un bol redondito lo más de precioso para rellenarlo con esferas en color rojo le puse éstas y ya al final le puse unas chiquititas también para la mesa del televisor voy a usar estos dos pinitos que los habíamos hecho aquí en el canal con las separaciones transparentes de los binders o los folders también voy a usar estas lucecitas led que son de alambre y lo que voy a hacer es ponérselas a cada pinito por la parte de adentro esto es muy fácil de manejar pero también quiero ponerle un poquitito de esferas voy a rellenarlo con esferas en color rojo y después lo acabé de rellenar con luces me encanta esta decoración porque cada año puedes ponerle diferentes colores de esferas dependiendo del color que estés usando en esa navidad pero las voy a mover aquí para la otra esquina porque quiero poner este nacimiento que en realidad es una esferita y adentro tiene a maría jose y el niño este lo conseguimos en méxico específicamente en tonalá jalisco donde venden muchas artesanías preciosas por aquí por este otro lado quiero enseñarles esto que ordenamos a la compañía temu y es una decoración navideña unos renitos súper preciosos en color dorado plata y también un poquito de rojo puedes usar el cupón de descuento de kk 58 25 porque hay cosas bien lindas los pondré en el otro extremo de la mesa con un arbolito navideño en color rojo por aquí les quiero enseñar este hermoso nacimiento que ya mi mami lo tiene hace muchísimos años yo tengo uno muy parecido a este y es un nacimiento que tiene el niño jesús a maría jose en un ángel como en unas alitas entonces ella quería que le tapara un poquitito aquí esta parte vamos a ponerlo ahí con unos pinitos de acrílico ellos tienen luz y pondré tres de ellos vamos a seguir por acá en una mesa lateral que tiene mi mamá también para poner otro nacimiento como ven hemos puesto ya este es el tercero pero este es mi favorito porque es un candelabro y tiene una velita eléctrica que cuando la enciende se ve mejor la figura de maría jose y también tiene los tres reyes magos y ahí a un ladito voy a poner esta noche buena pero esta la guardé especialmente para esta área porque tiene un poquitito de dorado así en el borde y se ve súper linda a un ladito pondré este pinito en color rojo también i will keep you warm as soon as you remove that snow whatever we do we will be all right these holiday wonders will open your mind may all your wishes tonight come true the love i live the dream i knew this christmas i only want to be close to you seguimos en el área del comedor y aquí voy a poner este caminito de mesa navideño en color rojo para poner allí mismo un arreglo que pueden hacer ustedes muy fácilmente con una bandeja y con cualquier candelabro o jarrón que ustedes tengan solamente lo ponen ahí en el medio para que puedan hacer la decoración navideña usando follaje ramitas verdes cerezas esferas pueden ponerle ramas también doradas plateadas rojas todo esto lo ponen ahí alrededor y yo al final le puse también lucecitas para que alumbrara en la noche de esas led de alambre y quedó súper bello continuamos aquí en el área de la cocina allá tiene la arrocera y la cafetera y a un lado vamos a poner este copito de nieve en color rojo y sobre él pondré esta jarrita que contiene café voy a poner también estos pinitos dorados con una ramita dorada y una florecita también vamos a usar esta bandeja redonda con el borde de metal dorado y allí vamos a poner esta jarrita que no tiene tapa pero es precisamente porque es para poner todos los palitos las cucharonas y todo lo que usamos en la cocina con estos coladores en la cocina con el color dorado que mi mami los tiene solamente para decoración también decoraré con estos dos pinitos en acrílico y voy a poner un servilletero que este lo hicimos aquí en el canal yo les dejo por acá arriba ese vídeo porque tiene tres ideas diferentes y por último pondré esta ferita navideña en color rojo pero en realidad este es un vasito como para las bebidas aquí para el lado de la estufa voy a poner las dos toallitas que estas tienen una figura de la cara de santa claus con unas ramitas alrededor en color blanco y rojo usaré una bandeja rectangular pequeña para poner allí unos jarrones a los cuales les voy a poner dos velitas en color rojo también de navidad y a un ladito voy a usar todas estas piñitas de pino para darle el toque navideño así alrededor pero por eso es tan chévere usar estas bandejas porque si tú quieres la puedes mover o quitar por si de pronto estás cocinando necesitas el espacio casi siempre uno decorar este espacio con coronas pero esta vez vamos a usar un cuadrito navideño que dice felices fiestas tiene una casita nevada pero él tiene luces tiene un botoncito por un lado que se prende y se apaga lo más de lindo entonces este lo voy a colgar ahí en la pared continuando con la decoración vamos a poner estos dos pinitos de diferentes tamaños en lentejuelas doradas y plateadas también pondré este reno en acrílico pero le voy a poner una bufandita en color rojo encontramos por ahí en las decoraciones de mi mamá este hermoso bol que lo voy a poner ahí en la esquina esto es en vidrio pero tiene como unas rayitas lo más lindas en color blanco y a este lo vamos a rellenar con puras esferitas en color rojo ahora voy a aprender todas las lucecitas que pusimos para que tú también puedas apreciar todas las decoraciones iluminadas ¡Gracias por ver el video! espero que les haya gustado la decoración de mi apartamento así es de que recuerden regalarnos un like suscribirte al canal para que no te pierdas los videos que estamos sacando cada semana les deseamos una feliz navidad y que disfruten junto a sus familias bendiciones para todos ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!